Buscamos la página web en el navegador. Accedemos a Catálogo, seleccionamos el producto y luego hacemos clic en Añadir al carrito. Clicamos Ver carrito y luego Finalizar compra. Rellenamos los datos de facturación. Para comprar, es obligatorio crear una cuenta. Pones el nombre de usuario y la contraseña que quieras. Seleccionas tu método de pago preferido. Por último, haces clic en Realizar pedido. Y ya has realizado tu pedido.